Queremos resolver las ecuaciones dadas por factorización. Recuerde, el primer paso para factorizar es factorar el mayor factor común. Así que para 12x cuadrados más 18x igual 0, queremos factorar el mayor factor común de estos dos términos que serían 6x. Pero en caso de que tengamos un tiempo difícil para determinar el factor común más grande, puede ser útil expandir estos en forma de factor primario. Para encontrar la factorización primera de 12, hacernos un árbol factor. 12 hexasiemens igual a 4 por 3, y 4 hexasiemens igual a 2 por 2. Otra vez si es útil, podríamos escribir 12x cuadrados como 2 por 2 por 3, y luego x cuadrados es igual a xxx. Además de la factorización primera de 18. Tenemos 2 por 9, 2 hexasiemens prime y 9 hexasiemens igual a 3 por 3. Para 18x tenemos 2 por 3 por 3 xxx. Ahora, otra vez, no tenemos que mostrar este trabajo. Pero si no podemos identificar el factor común más grande por inspección, esto es muy útil porque ahora podemos ver todos los factores comunes. Estos dos términos tienen un factor común de 2, 3 y x. So 6x sería el factor común más grande que es lo que necesitamos factorar. Entonces, si dividimos 6x, podemos ver que nos dejaremos con 2x más 3. Y como este producto es igual a 0, podemos utilizar la propiedad del producto 0 para solucionar ahora esta ecuación. Si este producto es igual a 0, el primer factor de 6x debe ser igual a 0, o el segundo factor de 2x más 3 debe ser igual a 0. Para resolver esta primera ecuación para x, dividiremos ambos lados por 6, pero 0 dividido por 6 hexasiemens todavía 0. Así que tenemos x igual 0 para resolver esta ecuación para x, comenzaremos restando 3 hexaneutones ambos lados para tener 2x igual negativo 3 y ahora dividir ambos lados por 2, para tener x igual a negativo 3 medias. Estas serían las dos soluciones a la ecuación. Estas serían las dos soluciones a la ecuación dada. Ahora mirando nuestro segundo ejemplo, si queremos resolver esta ecuación factorando, primero necesitamos configurar la ecuación igual a 0, así que el primer paso aquí será restar 20x en ambos lados de la ecuación. Y estos no son como términos, así que tendremos 4x cuadrados, 20x igual 0. Y ahora, queremos identificar el factor común más grande de 4x cuadrados y 20x que sería 4x. Pero solo en caso no podemos identificar el mayor factor común, puede ser útil escribir 4x cuadrados como 2 por 2 x x x x x, número 20x. Desde 20 hexasiemens 4 por 5, tendríamos 2 por 2 por 5 x x. Y de nuevo en este formulario, aunque no es necesario, y luego en este formulario, aunque no es necesario, podemos ver los factores comunes. Ambos de estos términos tienen dos factores de 2 hexaneutones común, así como un factor de x que otra vez verificará el factor común más grande sería 4x. Entonces, si tenemos un factor de 4x, vamos a quedarnos con x, 5 igual 0. Y otra vez si este producto es igual a 0, luego el primer factor de 4x debe igual 0 el segundo factor de x, 5 debe ser igual a 0. Y ahora, solucionaremos estas dos ecuaciones para x para encontrar nuestras soluciones. Así que dividemos ambos lados por 4. Esto nos daría x igual 0, y para la segunda ecuación, agregaremos 5 a ambos lados. Esto nos daría x igual positivo 5. Así que nuestras dos soluciones son x igual 0 o x igual 5. Ok. Espero que hayas encontrado esto útil.